Bueno gente, ahora voy a hacer un análisis del principio de viviendo en un mundo de guerra. Bien, nuestro protagonista, Derek Broadmoor, fallece, o muere por así decirlo. Luego, el verdadero protagonista entra al cuerpo de Derek y vuelve a la vida. Pero, tiene un costo, esto tiene un costo. Ya en la historia, o bueno, en la novela, lo va explicando. El punto es que, todo en la novela, se puede decir que cambia. De lo que es World of Warcraft, el fanfic, o sea, de lo que es la historia real de World of Warcraft, en este fanfic termina de una forma interesante. Ya que, Derek al no morir, esto supone un efecto dominó. Cambia el destino de los demás. ¿Por qué? Porque, aquí un spoiler, esto es un spoiler, por cierto. El protagonista es un profeta. O bueno, él ya conoce toda la historia de World of Warcraft, o del WoW. Y, bueno, va a Zandalar, va a Cultiras, va a Pandaria, a los lugares más importantes. Y, a lo largo de su aventura, nos va contando la historia. O sea, de cada zona, lo bonito, lo triste, de los dioses antiguos. E incluso nos va dando a conocer lo bueno y lo malo de los titanes. Y de la Legión Ardiente, claro, ¿no? Porque va a la tumba de Sargeras. El protagonista tiene mucho que decir. O sea, es una novela que tiene para más. Porque, con la salida del nuevo WoW, World of Warcraft, de Dragonfly, o Dragon algo es, no recuerdo bien. Pero el autor no afirmó que iba a seguir con la novela. Porque él quiere terminarlo cuando ya acaba por completo la, como decirlo, la destrucción de la Legión. Aunque la Legión nunca se destruye, porque, bueno, es la Legión Ardiente, por algo. Y, pues, bueno, sería eso. Derek, al morir, deja un gran vacío en Daelin Prothmur, el padre de Derek. Y en sus hermanos, que serían Jaina y Dantret, o Tandret, y Catherine Valente, o Catherine Prothmur. Esos serían su familia. Al principio, Derek no va a dar a conocer su identidad. Porque no quiere hacerles daño a su familia. Y también porque no es el Derek real. O sea, Derek en realidad está muerto. El que tiene su cuerpo es nuestro protagonista. Que se convierte en un pirata. Esto es spoiler, por cierto. Debo decirlo antes, lo siento. Se convierte en un pirata. Y nos da a conocer, o sea, la vida de un pirata, se puede decir. Es muy interesante. Es bonito. Porque tiene comedia. E incluso nos abre más el lore del World of Warcraft. E incluso aquí un spoiler. Un spoiler grande. Nos Dormu no está en esta línea del tiempo. Nos Dormu es el dragón del tiempo que protege. Para que el tiempo siga como debe ser. O sea, la traición de Arthas. La muerte de su padre. Todo debe seguir así. Pero en esta línea del tiempo. En este... Donde nuestro protagonista existe. No existe el dragón de bronce. O sea, los dragones de bronce existen. Pero Nos Dormu no está. Por lo tanto, los dragones de bronce se van de esa línea del tiempo. De esa línea del tiempo. Porque al no tener a su líder, Nos Dormu, pues simplemente no lo ven factible. En la historia de Derek, bueno, se pasa a llamar Black el Pirata. Black el Pirata o... Sí, Black el Pirata en realidad. Va, conoce las historias de Pandaria. Conoce cómo un pirata debe ser. E incluso es muy interesante. Al principio lo notarán lento. La historia. Porque incluso el autor habló de la lentitud de su historia. Y a él sí le importó eso. Quería que entendiésemos por qué es esa lucha. Esa lucha continua entre la Orde y la Alianza. El por qué los orcos invadieron. Por qué todo eso pasó. E incluso al final. O sea, en el capítulo 1800-1700. Nos da a entender que pueden existir otras líneas del tiempo. En las que Derek podía sobrevivir. O sea, se puede decir que en esta línea del tiempo. El destino está siendo guiado por nuestro protagonista. Y no está siguiendo al destino. Por ejemplo. Aquí. La historia de Varian. Cambia. Al igual que la historia de Arthas. Arthas ya no se convierte en el Reyes Animes. En esta historia. Tanto así que. Bueno. Cambia por completo todo. Cambia la historia de Daelin. La historia de Haina. Al sobrevivir él. Haina no sintió ese odio por su padre. Porque en realidad en la historia. En el lore de World of Warcraft. Haina atacó a su padre. Para ayudar a los orcos. Pensando que era algo bueno. Incluso hay una musiquita para eso. Es muy bonito. Nos muestra. Uno como si fuera de Marvel. El que tal si. Así. Un what if. Creo que es. What if. Sí. Un que tal si. Nos muestra algo por el estilo. Pero. Tiene una historia. Muy extensa. Porque. Habla de. La historia misma de. World of Warcraft. Saca incluso. Análisis. O bueno. Saca cosas. De los libros que salieron. Como la. El inicio del rey desánime. De Arthas. Hay un libro que existe. Y se llama. De una forma pequeña. Por ejemplo. Saca de. La guerra de los ancestros. Libro 3. El cataclismo. También saca de. La guerra de los ancestros. Libro 2. El alma demoníaca. Que habla de. Ashara. Y nos. Representa. O sea. Representa mejor dicho. Todo lo que pasa en Kalindor. Y por qué ha pasado eso. También habla de. Los Shadon Rishin. O bueno. Es algo extraño. Habla de. Las guerras de los ancestros. El pozo de la eternidad. Habla de. Varios. Varios. E incluso. Usa datos. En la historia de. Arthas. En la ascensión del rey desánime. Escrita por. Chris. Golden. En la que nos habla. El. Cómo inició todo. O sea. Para Arthas. Claro que no tan extenso. Pero toma datos. De todos esos libros. De todos esos libros. También como de. Jaina Valiente. Mareas de guerra. Habla el por qué. Jaina luchó. Contra sí misma. Para. Cometer todo lo que cometió. En el. En la historia de. World of Warcraft. Y. Pues bueno. Las crónicas. De. World of Warcraft. También habla. Tempestira. Que es un libro. Muy interesante. Se puede decir. Que usa de todos los libros. Porque incluso. Usa de la. De la devastación. El preludio. Al cataclismo. En la de. En la que apareció. Pues bueno. El. El cataclismo. A la muerte. También habla del ascenso. De la horda. Habla de todo. Pero. Todo eso. No va a importar. Porque al final. La. La historia. Lo cambia por completo. Por ejemplo. Tral. Sí es. O sea. Se puede decir que. No es jefe de guerra. Pero sí se convierte. En un orco. No hecho y derecho. Pero bueno. En un orco. Que es criado por humanos. También. Habla de. Lo interesante. Que es. Vivir. En. En todo. O de Pandaria. De los titanes. Cambia por completo. Todo. Al cambiar eso. Pues. Nos da a entender. Nos da otra historia. De lo que conocemos. De lo que conocemos. De World Warcraft. Y eso es lo que me gusta. De esta novela. Es. Tanto el cambio. Que nos muestra. Una perspectiva más. Más. A gusto. O sea. Una perspectiva más. Bonita. Se puede decir. No dejándonos. Ese sabor. De boca. Mal. Ese mal sabor de boca. Que nos dejó. La historia real. Porque. Matamos a Daeli. Matamos a. Varios personajes. Importantes. E incluso. Illidan se fue. Al final. En el legión. Y eso fue lo que más. A mí me. Entristeció. Bueno. Dicho esto. Si quieren. Pueden escucharlo. En mi canal de YouTube. Así que. Dicho esto. Disfruten. De esta. Maravillosa novela. 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 Gracias.